¡Suscríbete al canal! 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 años, Cristian Nago. Puede ser, si me apuran, tengo tres palcos de super hincha. Si me apuran, puede ser, hay uno que ya se apuntó, puede ser que las regale. Lucas de Lima sí debuta el domingo. Preguntemos eso, pero antes saludemos. En la fotografía del que conocemos, las dos que tenemos, del que conocemos, del que hablamos siempre, usted le pone exclusivo porque hoy lanzo una nota exclusiva. Ya, apoyo una entradita, Oscar, dice Alex Mayla. Puede ser, Encalada Pacheco, que iba y regale un six pack. Puede ser, vea un six pack, cierto, ¿no? Diego Medina, no sea mentiroso, la crisis está, que publica fotos del homenaje a Julio Jaramillo con, puede ser, pero ella estaba en un examen esta semana y la próxima no contamos con ella. Diego Medina, saludo siempre viéndoles, gracias. Alexander Chávez, hola, buenas noches. ¿Quién más? Ya apoyé con una entradita. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene quién? Buenas noches. Oscar, ¿qué prefiere, campeonato o sudamericana? A ver, ¿qué? Por emoción, sudamericana. Pero es que la realidad de liga es otra, la realidad de liga no está para uno que diga, Oscar, traiga el cuaje. No, es que lo que pasa es que yo no quiero meter mucha más gente aquí. No, no quiero. Este programa nació así y estamos así, ustedes y nosotros. Hay otros programas que vamos a crear en que sí, el programa de la mañana que para mí es un lujito este canal, con Ulises de la Cruz, con Walter Zafarian, con María Fernanda. Estamos creando el programa de la radio que lo vamos a poder volver a poner en antena y otro programa que estamos creando, alguno que lo vamos a originar incluso quizás hasta afuera de este país. ¿Cuándo viene? Dice Colochini, en las próximas horas, pero no llego hasta allá, me voy a Miami. O sea, no es que me voy. Me quiero ir, pero no encuentro cupo. Siempre viendo, les dice Diego Medina. Aparte que están caricísimos los pasajes, 1320. ¡Ay, cómo duele el codo! 1320. Mucho está, mucho está. Y tengo que irme urgente. Si hubiera bus, me iba en bus. Para quejarme luego como el vice que dice que le quitaron el servicio. Primero Ecuador, no, pero es que no me voy de vacaciones. No, no. A vacaciones, cuando me voy a vacaciones, me voy aquí al Ecuador. Sí, voy a una playa. Voy a una playa a descansar un poquito. Allá, a los Miami me voy por un trabajo, por trabajo. Necesito cerrar un par de cosas y si es que lo encuentro. Oscar, de voto de la Virgen del Codo. En realidad no soy tacaño, en realidad soy más bien manisuelto, pero 1320, eso es mucha plata. Por eso aún no me voy. Ah, Brindavan. Bueno, entonces asómese por acá, pues Brindavan. Regale un six pack. Ah, a ver, pero si alcanza a llegar hasta las 21 horas, Brindavan, le entrego. ¿Qué hora es? 9 y 6. Hasta las 22, perdón. Si alcanza a llegar, 10 minutos antes de, porque vamos a cerrar 10 minutos antes de las 10. Si alcanza a llegar, Oscar, hoy es viernes y no te abres una cervecita. Ya mismo me la voy a abrir, muchachos, no. Es más, ya mismo la abro. Por supuesto, por supuesto que las cervecitas son para abrirlas. Eh, ¿qué más? Eh, ¿quién queda en el programa mientras no estás? Eso todavía no lo definimos. Luis Mancheno. Tengo que ir a Nueva York también, pero eso va a depender de, la fecha va a depender de algunas cosillas que estamos por ahí. Novedades de liga. Eh, ya les voy a contar. Yo me encargo del programa. Si no estás, Oscar, misterese. Listo. Un trato que sea. Necesitamos voluntarios. Oscar, recuerde que cuando está la Gaby y el Camilo ya se fueron a la playa. Sí. Y la Gaby Trú que me estoy conversando con ella la próxima semana, el miércoles o jueves que regresa, podría ser. ¿Les parece que se quede la Gaby Trú también en mi lugar? No solo ella, por supuesto, pero ¿les parecería? Porque si la piden mucho podría ser, ¿ah? Desde Esmeraldas estamos enfiestados y aún no me dan mi gorrita. Johan, el inocente, más requerido. Pero es que, ¿ya se la ganó Johan? Creo que sí, ¿no? Ya se ganó una. Y si se la ganó no sabemos cómo. Entregarse la quiero decir, ¿no? Oscar, recuerda que cuando estaba la Gaby, sí, es verdad. El mejor jugador de la historia de liga para ti. Yo ya lo he dicho. El más influyente en el mejor momento de liga, en los mejores logros de liga, el piojo Damián Manso para mí. Para mí. Una época gloriosa de liga. El jugador más influyente, el más crack de todos, el piojo Manso. Pero se la guardo, Brindavan. Pero después hay otros nombres que, por ejemplo, lo de, ¿qué pasó con el reportaje del Tano Bertocchi, muchachos, cierto, que les pedí? ¿Qué pasó? Porque nosotros tenemos, para mí, el Tano Bertocchi es un crack. Entonces, el Tano es uno de los grandes jugadores. Polo Carrera es uno de los grandes. Berrueta es uno de los grandes. Pero yo me quedo con el piojo Manso. Obregón, sí, Obregón es uno, pero me sigue gustando mucho más el piojo Manso. Es que fue la mejor época de liga y el más influyente en la mejor época fue él. Y no me voy a olvidar nunca la final de la Copa del Mundo de clubes cuando el miedo escénico rondaba por algunos de los jugadores de liga y el único que se mostraba era el enano. Y no solo se mostraba, sino que un par de remates ahogué mi grito de gol. Iba a cantar el gol, pero el Pinocho Van Der Sar llegó a una pelota que hasta ahora no creo que haya llegado. Hasta ahora. Digo, ¿por qué llegaste a una de esas dos pelotitas? Por lo menos no debiste haber llegado, papá. Pero llegaste. Confirme, Don Oscar, regale una entradita para el domingo. Sería un buen regalo por mi cumple. Vamos a ver. Patricio Urrutia también. Bien. El Pato Urrutia también ha sido uno de los grandes. Ambrosi, Riasco de la Cruz, Polo. ¿Cuándo invitas al Mago Salas? Lo tenemos al Mago Salas en una charla de la semana. Lo tenemos al Mago Salas. Lo tenemos. Vamos. Primera noticia de ciclismo que quiero entregar. Jonathan Caicedo. Como no lo conocen, es un nombre que por primera vez, y ya luego lo vamos a hacer reconocido, porque estos grandes deportistas hay que reconocerlos, pongámosle la foto. Jonathan Caicedo. Este es un carchense que hoy, al término de la cuarta etapa, en la Vuelta a Colombia, es la prueba más importante del continente de ciclismo. Y en la Vuelta a Colombia, hoy, este carchense, este ecuatoriano, terminó, está cuarto en la clasificación general y tiene asombrados a los especialistas en Colombia. Es cuarto en la clasificación general a 38 segundos. Jonathan Caicedo. Otro carchense que hace, este es campeón panamericano de ruta, no es un aparecido, no es que recién asoma. Ah, trae Salas al programa de la noche. Puede ser. Puede ser. Este es un gran ciclista que también tiene una proyección. Jonathan Caicedo, ciclista profesional, que hoy es cuarto en la clasificación general en la Vuelta a Colombia, la vuelta más importante de ciclismo del continente. Lo conozco, vive en Cuba, dice. Ávila le ganaba a Manso. ¿Cuál Ávila? Saludos desde la Tacunga, para toda la familia liguista, saludo también. Salgueiro era carísimo, sí, pero un buen jugador, ¿ah? Ahora sí, me puse un poquito de cerveza y salud con todos. Repeto, es igual a Portilla, así de calvo. Ayuda al día, dice, salud. Bien frita mi Latitud Cero, porque Latitud Cero es la cerveza artesanal orgullosamente ecuatoriana, que es un lujito de exportación. Estamos exportando esta cerveza hasta los Estados Unidos y para nosotros es un placer tenerla aquí y disfrutarla en nuestro set. Bueno, segundo ciclista que participa hoy. Atención, 99,9% de posibilidades. Gran noticia les voy a dar esta noche. 99,1% de posibilidades. Tremenda noticia. Richard Carapaz correrá la vuelta a España, ¿ah? Mañana se lo puede hacer oficial ya por parte del equipo del Team Movistar. Mañana. Pero hoy me anticipo porque hoy conversé con la gente del Team Movistar y conversé con Richard Carapaz también hoy y todo apunta. Ya está inscrito, en la prelista está inscrito. Entonces ya, ojalá mañana, a más tardar el domingo, creo yo, lo pondré en mi Twitter, arroba Portilla Oscar. Esta es una noticia que Ego Deportes está en capacidad de anticiparla. Ojalá no ocurra porque con el 99,9% de posibilidades, ojalá no pase, deje correr una desgracia pues para que no sea verdad esto. Pero Richard Carapaz será ciclista del Team Movistar que competirá en la Vuelta a España con una noticia que podría ser incluso mejor. Podría ser incluso mejor. ¿Cuál? No hay líder. Porque como no está Nairo Quintana y porque no está la bala Valverde Quintana porque ya corrió el Giro y corrió el Tour de Francia y la bala porque se lesionó. Entonces, como no están ninguno de los dos, entonces no hay líder en el Team Movistar. Y les han dado libertad a los muchachos para que vayan adquiriendo experiencias. La primera vez que va a correr Carapaz, por supuesto que va a ganar experiencia. Pero por allí encuentran algún día que están con el pie derecho y que les va bien y por allí, qué espectacular sería un podio de una etapa, por ejemplo. Solo ver lo que está... Hoy, por ejemplo, Correa y estaba poderosísimo. Hoy estaba como para ganar la etapa en España. Pero por la estrategia del técnico, quédate un rato y acompaña a este otro muchacho para que se vaya. Y esas son cosas que las van preparando. Van en entrenamientos de táctica, estrategia. Se siente muy bien Carapaz. Muy bien. Ojalá asome en algún momento ahí en el primer lugar cuando veamos nosotros las transmisiones en directo y nos hagan emocionar. Y ojalá podio de una etapa, por ejemplo, un tercer lugar en una etapa. O que se gane un premio de montaña o una meta volante. En fin, estoy bien optimista con lo que pueda ser. Habla del tema de mañana, del mal manejo de las formativas. Buen tema para debatir. Sí, ese es un muy buen tema, la verdad. ¿Qué más? Entonces, eso con respecto de Richard Carapaz, ¿verdad? Ahí hay un... Bloquéame al idiota este calamarino elegante. Bloquéamelo, por favor. Ahí que se le acabe el sucre a este enfermo. Hoy no estamos para soportarlos. Salud. Ya mismo llega Aníbal Chalá, invitado esta noche aquí de lujo. Bien, vamos con nuestros auspiciantes. Aparte de Latitud Cero, gracias por estar con nosotros a la gente de Latitud Cero, dice debe ser deliciosa la cerveza. Y la verdad es que es deliciosa la cerveza. Deliciosa en serio, la cervecita. Así es que la recomiendo para que la disfruten. Y si usted tiene un auto usado y quiere venderlo porque necesita dinero, porque quiere cambiar de auto, uno mejor, uno un poquito de una gama más baja porque necesita algo de dinero, en fin. Por cualquiera que sea el motivo. Usted quiere vender su auto, Megacar. Megacar le ayuda. Deje su carro en buenas manos. No se deje sorprender. Nuestra garantía es la seriedad en los negocios y en el cuidado de su carro. Megacar está en las 6 de diciembre y Bozano, salida del túnel Guayasamín, teléfono 099 97 36 379. Nuestra página web www.megacarfg.com. Es más, Megacar es probable que ya tenga el comprador de su vehículo. Así es que no duden en llevarlo. No dude. Además, les cobran normalmente el 3%. Megacar le va a cobrar solo el 2% porque ese 1% va por cortesía de Godeportes para que usted tenga un beneficio adicional. Entonces, por cualquier lado, su beneficio es llegar a Megacar. Ya no les da chance de joder. No, hoy no. Hoy no. Bien, Oscar bloqueando. Sí, es que, muchachos, o sea, no hay sentido. Pues aquí venimos a disfrutar, a pasarla bien. No hay sentido de leer a dos que tres enfermos mamarrachos escribiendo cualquier petejada. No hay sentido. Por lo menos a mí no me hace sentido. Bien, ¿qué más? También queremos hablar de camiones. Ok. Les voy a hablar de Sinascar. Porque hay un lugar en donde tú le pones el precio a tu camión. Bodegazo 2017 de Sinascar. Ven y negocia con nosotros el precio de tu nuevo Sinatrac o Donfen. Bien, camiones de dos y media toneladas y hasta 48 toneladas de arrastre. Esperamos en la matriz en Quito, en la Loyal Faro y José Queri. En la ciudad de Guayaquil está en la avenida Juan Tanca Marengo, kilómetro uno y medio. O en los concesionarios Sinascar a nivel nacional. Presentamos el totalmente nuevo Chevrolet Sale 2018. Con asistente de arranque en pendiente. Un auto para crecer juntos. Chevrolet, Chevrolet, qué lindo auto, no hay duda. Mire usted, Chevrolet Find New Roads. Ya está con nosotros Aníbal Chalá. En cualquier momentito lo tenemos aquí en el set. Aproveche los descuentos y promociones que el mes de agosto todavía tiene camisería inglesa para todos los caballeros. Obsequie usted calidad, elegancia, estilo con las mejores prendas masculinas. El 20 de cada mes, el 20% de descuento. Donde estamos en el Condado Shopping, en el Bosque, en el CCI, en la América de Villalengua, en San Luis, en el Recreo, en el Quicentro Sur. Y el outlet, en la autopista General Romiñahu y Puente, número 4, Ponteín, con camisería inglesa, la imagen que enamora. Bueno, tengo ya a Aníbal Chalá, lo vamos a invitar al set, pero preparemos lo que fue la noticia del día. ¿Cuál fue la noticia del día? La presentación oficial ya de Neymar como nuevo jugador del Paris Saint Germain. En una hora, en la presentación, se acabaron las camisetas del Paris Saint Germain con el nombre de Neymar. Más de 10 mil camisetas vendieron en una hora. ¡Wow! Claro, es una marca, sin duda. Y el marketing, claro, los chicos, los jóvenes, ¿no? Y puede ser los adultos también hoy lo presentaban. Y qué lindo ya tener la camiseta del... Imagínense aquí el hincha de Barcelona con un crack, con la camiseta de... Con el nombre de ese crack o el hincha de Melego, el hincha de Liga Deportivo Universitario, los hinchas de todos los equipos. Imagínense. Parece que es espectacular eso. No me cabe la menor duda, por supuesto. Ok, vamos entonces con... A ver, déjeme leer algunas cositas aquí. Todos andan pendientes de otros equipos. Da pena Barcelona. Bueno, no, no. Es que perdió, ¿no? Uf, está perdiendo. Hola, Oscar, por favor, ¿podrías obsequiar una gorrita para mi peque? Alex Liguista. Podría ser. Pero ya les dije, conéctense. Charlamos un ratito y podría ser que me anime a regalarles. Pero conéctense vía Skype, que es facilito aquí conectarse. Leamos a la gente que está en el otro lado. Veamos acá qué nos dicen. Don Álvaro Proaño. Narra con el corazón, dice. Buenísima César, dice Alex. Bueno, ya ahí están hablando de algún comentarista que no sé de quién están hablando. Bueno, a ver, ¿qué más? Vamos a presentar entonces a Neymar, lo que fue la presentación. Y enseguida nos acomodamos aquí en el set. Y tenemos ya a Aníbal Chalá, el lateral izquierdo de Liga Deportiva Universitaria. Hoy se lesionó y puse la noticia en el Twitter que no juega, no se recupera para el próximo domingo. ¿Será que cambió esa versión? Lo vamos a escuchar ya mismo, lo vamos a tener ya mismo. Vamos entonces con la presentación de Neymar. Y al retorno tenemos en vivo aquí al lateral izquierdo de Liga Deportiva Universitaria. Aquí, si puedo hacer dos preguntas, una para Nacer y otra para Neymar. Para Neymar, soy Xavi Hernández del diario Marca. ¿Qué mensaje le das a la afición del Barça? ¿Te imaginas tu regreso al Camp Nou? ¿Qué tienes que decirle a la gente del Barça? El diario Marca preguntando si puede volver al Camp Nou. ¿Qué mensaje que le dejó por ahí? Es de mucho cariño y respeto a todos los torcedores del Barcelona. Enfim, en un modo general, fui muy feliz en estos cuatro años, fui bien recibido. Y creo que no tengo que reclamar, no tengo que estar triste por nada. Muy al contrario, estoy muy feliz. Creo que hice una historia en el Barcelona, donde gané muchos títulos, hice bastante gols, en fin, pude ayudar al Barcelona de la mejor manera posible. Claro que, infelizmente, no da para dejar todo mundo feliz, pero es algo que es de torcedor, que es pasionista. Entonces, la paixión va a ir além del fútbol, del entendimiento en el contexto general. Pero lo que tengo para hablar, resumiendo todo, es solo agradecer el cariño que tuvieron por mí. La pregunta para Nasser, en Barcelona se ha interpretado como el fichaje de Neymar, como una especie de vendetta o de venganza por el interés que ha mostrado el club por Marco Verratti. ¿Eso es así? ¿Hay una parte de eso? Está preguntando para Nasser, entonces, si fue una vinganza esa contratación de Neymar después de Verratti. No, no todo. No hay nada que ver con Marco Verratti, conociendo Marco Verratti. Como te dije, para mí, es el mejor jugador del mundo, así que queremos tener el mejor jugador del mundo en nuestro club. No hay nada que ver con Verratti, no hay revinja, ni nada. No tiene nada que ver con Verratti, no tiene la vergüenza, que él realmente cree que es el mejor jugador del mundo. Realmente, hemos admirado lo que hicieron, y no hay nada más respeto por ellos. Gracias. Está hablando de lo que él dice para las personas que creen que esta motivación fue por dinero y si él tiene otros desafíos como la Premier League. Las personas aquí no saben exactamente nada de mi vida. Nunca fui movido a dinero. Nunca fue la primera cosa que siempre pensé. La primera cosa que pienso es mi felicidad, junto con la felicidad de mi familia. Y estoy muy feliz. Y siempre sigo mi corazón, independiente del dinero. Si fuera por eso, estaría en otros lugares. Y, bueno, lo que tengo es solo lamentar a las personas que piensan de esta forma. Y yo solo agradezco a París por acreditar en mi potencial, en mi fútbol. Y espero retribuir de lo mejor posible. Me gustaría añadir algo aquí para tu pregunta. Creo que algunos de ellos, no honesto, en todos ellos, pero algunos de ellos están hablando de dinero, lo que no es verdad. Creo que el Neymar vino aquí por motivación, por proyectos, y eso es lo que él cree. Él está hablando que el Neymar fue movido por los desafíos, no solo por dinero. Y eso es por cierto. Él no quería aclaranti por dinero. No tenía por dinero. No tenía por dinero. Si hubiera provedor, podría volver tener otros kilómetros. Él no tenía por dinero. Él le llama fútbol, él no tenía por obstacles y hostility. Él tiene tantas cosas y eso es lo que él quiere. Y honestamente, hoy es muy positivo para nosotros y para él, creo. Hoy es muy positivo para nosotros y para él, creo. Es un momento muy positivo para todo el mundo. Ha sido una redacción de todo el mundo hoy. Es decir, ese transferencia es increíble. El mundo va a hablar de esto durante mucho tiempo. El mejor jugador del mundo, ya está hablando sobre esto hace mucho tiempo. No quiere dinero, quiere un troféu, quiere una conquista. Y con él, gracias por venir aquí a Neymar. Neymar está en el medio aquí. Felicidades por su transferencia. Bueno, y como lo habíamos anunciado, está Aníbal Chalaco. Nosotros aquí esta noche en el set de Ego Deportes nos asustamos porque hoy, al salir de la práctica, tuvo que ir a la clínica por una lesión. Vamos a hablar de eso ya mismo, pero quería preguntarle sobre esto que mirábamos la noticia a propósito de Neymar, su cambio a Barcelona, quienes decían que no debió haberse ido, otros dicen que es el dinero, en fin. ¿Qué le parece esto, Aníbal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, debo oír una noticia que impactó al mundo. Pero más allá de eso, creo que todo depende del jugador, de cómo el jugador se sienta cómodo. Y pienso yo que si él vio que se va a sentir cómodo en el París, creo que lo hizo con su uso de razón, ¿no? Estuvo en un grande equipo como es Barcelona. Creo que, como le digo, depende de cada jugador, de cómo se quiera sentir. Entonces, ahí ya es problema de él, sino de la gente. Claro, ahora, yo como espectador de mirar el fútbol, sí me habría gustado verlo. Me gusta más verlo en Barcelona porque está lleno de figuras y también se han compenetrado todos, ¿no? Ahora sabemos el trabajo que hizo en Barcelona, pero vamos a ver cómo le va en el París. Y pienso yo que si él se fue, porque va a tener la oportunidad y se va a demostrar cómo lo hizo en Barcelona. Bueno, hoy, terminando el programa de Camino a las Canchas, se entregaba una información de que Aníbal Chalá había salido lesionado, pero no sabíamos de qué magnitud, si se jugaba o no. Un poquito más tarde, el Dr. Barriga me dice, no juega, y yo lo pongo en mi Twitter, no juega. Pero ahora que lo hemos invitado, me viene con una, digo yo, buena noticia, porque todo parece indicar que sí va a llegar al partido Aníbal. Como se dio de cara hoy día en la clínica, el doctor me mostró lo que tenía, pero me dijo que hay la posibilidad de jugar, que si yo veo la posibilidad de jugar, que lo haga. Entonces, me dio medicamento, me dio una inyección. Entonces, como le digo, en el pasar de las horas me sentí mucho mejor. Estoy tranquilo y pienso yo que llego para el domingo. ¿Cuál fue el problema? ¿El mismo que de la lesión en Estados Unidos o no? Es otra cosa. Fue en la misma zona, sí, pero no fue el mismo problema. Es un problema que tras de la lesión se va a seguir dando hasta que se termine por completo la lesión. ¿Qué es? ¿Un dolor? Un dolor a la altura de la pelvis, en el hueso del pubis. Pero es un dolor que me va a dejar jugar, me va a dejar hacer las actividades. Pero cuando tomo medicación, el dolor baja. Pero cuando no lo hago, no hago tratamiento, el dolor aumenta. ¿Pero qué? ¿Porque no es hueso? Porque si no hay que esperar que selle, digamos. No es músculo porque hay que esperar también que se de qué es. Son los nervios. Porque a mí la operación que me hicieron fue una liberación de nervios. Cortaron los nervios para que ya no siga el dolor. Pero es una lesión media complicada que el dolor va a seguir. Porque es como piel. Entonces se arruga y se estira cuando yo corro. Entonces ese es el problema. Ahora, para que no haya dolor o para que no haya inconvenientes con la lesión, tendría que parar. Pero usted es futbolista, no va a poder parar. Yo vine acá con el propósito de no pararme. Vine acá, sí, a cuidarme, sí. Pero si es un dolor que me va a permitir hacer las cosas, lo hago. Porque el dolor, como tengo entendido, se puede ir jugando o está descansando. Puede ser que se vaya jugando, entrenando, yo qué sé, corriendo. Pero como le digo, mientras me deje jugar, lo voy a hacer. Bueno, contra Bolívar se jugó un gran partido. El centro para la jugada clave del gol en la última jugada. O sea, como que estaba derechito. Le salían todas las cosas el miércoles, ¿no? Creo que andaba prendido. Me asusté después de cómo había corrido. No, pero me sentí muy contento porque veo que estoy retomando nuevamente mi nivel. Veo que el trabajo que lo hice no fue en vano. Entonces, estoy tranquilo. Fueron 94 minutos difíciles, duros, pero con felicidad. ¿Puede seguir creciendo Liga? ¿Puede seguir creciendo la parte futbolística usted? Yo sé que sí. Lo voy a hacer. Lo voy a seguir haciendo. Trabajo con miras a eso de seguir creciendo día a día. Entonces, creo que mientras tenga la oportunidad, lo voy a hacer. ¿Y Liga también tiene un porcentaje más alto de seguir creciendo? Porque hay un cambio innegable de la época de Monúa a lo que está pasando ahora. Hay cosas calcables ahí que están, que cambiaron, sí. Y creo que la gente, más que todo el cuerpo de jugadores que estamos adentro, sabemos el propósito que tenemos estos seis meses. Sabemos que podemos dar más de lo que estamos dando. Entonces, estamos tranquilos. Como le digo, trabajamos contentos por los resultados que se están dando. Sabemos lo que nos estamos jugando y vamos a seguirle dando. ¿Usted fue lateral siempre o fue delantero? En la sub-12 jugué delantero, pero ahí adelante fui lateral. ¿Y le gusta? Sí, muy tranquilo. Me siento contento y cómodo, más que todo. Bueno, ¿y es consciente de que usted llega a un sitio que ha sido difícil, complicado para Liga en la primera parte del año, no? Sé el momento que pasó Liga los primeros seis meses, sé a qué venía, pero como le digo, no le tengo miedo a los retos. Fue un reto que tenía acá, no le tengo miedo. Entonces, no es porque yo haya llegado que las cosas mejoraron, sino que cada uno de nosotros aportó con su granito de arena como lo tenía que hacer y las cosas se están dando. ¿Qué tal lo recibe el grupo? ¿Cómo se siente usted ahí? Tranquilo, contento. Un grupo que, a pesar de cómo estaba el equipo, era unido siempre. Trabajador, nunca bajaban los brazos. Entonces, no, tranquilo, como le digo, en la interna el grupo es muy tranquilo. Se ríe y se jode, como tiene que ser. Ahora, ¿cómo han planificado este partido para este domingo? No le hablo de la alineación, no le hablo de eso. Le hablo de que, respeto, no cambia, ¿no? Está jugando prácticamente con el mismo equipo. Hay una serie de críticas para Vega, que va por la izquierda porque no ataca, no es lo rápido que quisieran. Pero él cumple una función importantísima allí. Cuando usted se va al ataque, que lo está haciendo permanentemente, entonces, el que toma la aposta ahí es Vega. Y seguramente ahí tiene que hacer usted con él un tándem, ¿no? Para entenderse y para poderse unir también. Pienso yo que si Vega está jugando es porque le rinde al profesor. El profesor se siente, creo yo, a gusto con el trabajo de Vega. Nos comprendemos también. Sé cómo él juega, él sabe cómo juego. Entonces, digo yo que, más allá de que la gente diga o no diga, creo que el primero que tiene que opinar es el técnico. El técnico se tiene que sentir a gusto con el jugador. Y si no se siente, pues él tiene que hacer los cambios respectivos. Pero pienso yo que todos los jugadores que han estado en cancha han demostrado que son hábiles para ese puesto y lo han demostrado. Usted nos contaba en la radio, Aníbal. Nos decía, llegó el profe de repente y dijo, aquí no hay líderes. O aquí no hay un líder. Aquí todos van a ser líderes y todos van a empujar para la misma causa, para mejorar todo. Hubo un compromiso de todos ustedes, ¿no? Para mejorar esto. Hubo un compromiso y no quedó solo en palabra. Lo estamos demostrando en cada partido. Todos somos líderes. Todos sabemos lo que nos estamos jugando como líder estos últimos seis meses. Sabemos lo que queremos y creo que lo estamos consiguiendo de a poco. Partimos de la base de que se llevan bien, todos son buenos profesionales. Pero si le preguntara por la influencia en los entrenamientos de Sherman Cárdenas, porque ya se lo vio en el último partido, se lo ha visto en dos. Y el hincha dice, ok, sí, se va metiendo, se va metiendo. Pero a veces la gente como que espera mucho del jugador nuevo. Como que, por ejemplo, usted rindió y como que pasó el examen el miércoles. Lo de Sherman, ¿cómo lo ven ustedes? Diría yo, creo que le vendría bien la oportunidad desde el inicio. Le vendría bien, eso es decisión del técnico, yo no puedo opinar. Pero desde mi punto de vista, creo que le vendría bien desde el inicio. Creo que en los pocos minutos que le han dado, le ha demostrado que él tiene las ganas de luchar con el equipo. Entonces pienso yo que está haciendo las cosas bien. En los entrenamientos me dice que le va muy bien, ¿no? Sí, en lo que yo le he visto, mete, corre, tiene la gana de jugar los 90 minutos. Siempre le pregunto cómo se siente físicamente, me dice que está bien. Bueno, el domingo seguramente lo evaluará usted, usted mismo se sentirá. Dice, estoy bien a la cancha, si no se siente bien, habrá que esperar. Pero por ahora me dice que cree que sí va. Por ahora estoy consciente de que puedo jugar el día domingo y no solo un tiempo, sino los 90 minutos. Perfecto. Bueno, que haya suerte y que siga creciendo Liga Aníbal. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal Chalá. Después del programa de Ego Deportes, en poquitos minutos estaremos colgando una entrevista por cortesía de Renault, la charla de la semana y allí nos vamos a fondo con Aníbal Chalá. Aquí queríamos aprovechar para, antes del siguiente programa, conversar un poquito de la actualidad y el tema de la lesión que nos preocupó mucho esta mañana. La buena noticia entonces es que podría jugar. Bien, la conferencia de prensa de Pablo Repeto para continuar aquí en nuestra programación de Ego Deportes. Para nosotros va a ser muy importante. Y después, bueno, pensar más allá, ¿no? Pero hoy tenemos que ver la realidad que tenemos. Independientemente de que tuvimos un paso importante pasando la Sudamericana, por lo que genera con la gente, tuvimos un estadio lleno, la gente que se fue feliz, que eso a nosotros como cuerpo técnico y a los pobres también los hace felices. Ni hablar que desde el punto de vista anímico es muy importante, pero tenemos que ver la realidad. Que hoy estamos, ya se van a jugar listas las 26 fechas del campeonato y estamos en la posición. Solo tenemos dos equipos abajo, así que tenemos que ser realistas y tratar de, bueno, encarar con la responsabilidad esto que nos viene, que es el torneo local, y tratar de salir rápido de esa zona, ¿no? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Fabricio Flores de Gama y La Deportiva, les saludo. Bueno, en percepción uno pensaría que Liga como que retoma ese protagonismo perdido principalmente en Casablanca. En este escenario donde va a recibir al Guayaquil City. ¿Qué reflexión tiene del cuadro porteño, del cuadro guayaquileño? Pablo, por un lado y si me permite otra. Y cuán cierto es el tema de Kevin Mercado. Pablo, bienvenido, buen día. Hola, buen día. El tema de Kevin Mercado, ahora que ya se cierra, ¿no? Nunca se habló, yo nunca hablé de nombres por eso mismo, ¿no? Lo han mencionado toda la prensa. Con especulaciones nunca se habló de Kevin Mercado. Se habló de otro futbolista que no vale la pena. De Gabriel Corozo. Sí, sí, de Corozo y de otro jugador que nosotros entendíamos que podía ser un aporte. Hoy, viendo la realidad de las opciones que teníamos, ¿no? Porque ustedes saben que estamos limitados con el tema de extranjeros y de pobres nacionales. Pero no se dio ninguna de las dos opciones que habíamos manejado, que no era Kevin Mercado una. Eran otras dos. Pero bueno, son la realidad que nos toca y no miramos hacia atrás. Y sabemos que la directiva hizo un esfuerzo. Y pensar en hoy, potenciar este plantel. Tenemos jugadores jóvenes que quizá con los partidos que van a tener chance, porque bueno, al no poder sumar a algún otro futbolista con mayor experiencia, van a tener espacio estos jóvenes. Que se vayan potenciando y ni hablar que en un futuro el equipo va a estar mejor. Nosotros sabemos que llegamos a una realidad que no era la mejor de liga. Tenemos un proceso que estamos intentando. Claro que queremos ganar cada partido y lograr lo máximo. Pero tenemos que ser realistas de que tenemos que ir paso a paso, dando paso firme hacia adelante y pensando en mejorar día a día. El tiempo no dirá si estamos capacitados para pelear con los mejores o no. Eso va a depender de mi trabajo. Ni hablar del rendimiento individual de cada uno de los componentes de este plantel. Porque el nivel de los equipos lo dan los futbolistas. Están preguntando sobre Chalá. Primero, no se sabe sino hasta el domingo si juega él. Y no se sabe quién reemplaza a González por derecha sino hasta mañana de noche. Así es que atentos a mi Twitter, arroba portilla Oscar, que allí estaré informando. Para los que me dicen no hay opción de compra con Chalá. Es cierto, no hay opción de compra. Pero que se pueda hacer el negocio es una probabilidad muy alta. Tendría que ponerse ya las pilas Liga Deportiva Universitaria. Nos decía Chalá que se está adelantando. Yo les recomiendo que después del programa escuchen, estén atentos porque vamos a decir, vamos a la charla de la semana y nos vamos a fondo. Unos 40 minutos por lo menos hablaremos con el nuevo jugador del equipo de Liga Deportiva Universitaria. Bueno, a ver, probable formación de Liga Deportiva Universitaria. En el arco no hay duda, Nazareno. La defensa, por la izquierda, tengo muchas dudas de si va a Chalá, muchas dudas. Si no va a Chalá creo que va a Vega. En el resto no creo que haya cambios. Dudo mucho, no me atrevo a reconfirmarlo, dudo mucho que debute como inicialista el brasileño, Lucas de Lima. Dudo muchísimo, dudo muchísimo. De tal manera que creo que salvo el cambio por la izquierda, que creo que va a Vega, después no habría cambios. Zona de volantes, tendrá que haber un reemplazante de Jonathan González. ¿Quién puede ser? Depende. Si va a Vega como lateral por izquierda, entonces Anderson Julio podría ir como volante por izquierda. Y podría ir por la derecha Sherman Cárdenas, como media punta Betancur y como punta a punta Hernán Barcos. Pero hoy todavía no tenemos, o por lo menos yo no tengo la alineación confirmada. Sé o es posible que mañana en la tarde la pueda tener. Y cuando la tenga, pues la pondré en mi Twitter. A propósito, sígame porque allí voy a estar entregando algunas informaciones. Confirmaré el rato que Carapaz sea ya oficialmente competidor del equipo Movistar para la Vuelta a España. Estoy de plácemes porque me encanta el ciclismo. Podemos confirmar la alineación de Liga. Puedo confirmarles también si va a Chalá o no. En fin, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Síganos en arroba portilla Oscar. Hoy vamos hasta las y 50. O sea, nos quedan 8 minutos apenas. Cangat todavía está fallando, dice Luis Mancheno. No, yo creo que cada vez está más seguro. Y mientras más confianza tenga ese muchacho, se va a ir asentando. Es un buen jugador, es un buen jugador. Pero es intermitente, es irregular. Bueno, eso parte de, entre otras cosas, por el trabajo y por la seguridad, por la confianza que le brinden. Y hoy le están dando confianza, le están dando confianza. Lucas de Lima va a jugar eso de ley, pero no sé si arranque como titular. Sortea entraditas, dice, yo dije si es que cervecitas y todo, que alguien llame y no sabían cómo llamar, cómo comunicarse y no pusiste en el generador. Ahí sí es muy difícil. Barcos debe ir acompañado porque de 9 no ayuda mucho. Él se necesita moverse para hacer más. ¿Qué pasa con Quiñones que no juega? Él todavía no está mucho. Perdió Barcelona con Católica. Y este es un equipo fuerte que está entre los candidatos y hay un compromiso, supuestamente de los jugadores que hoy salían a romperla y perdieron hoy. ¡Wow! Es un tropiezo fuerte. ¿Qué pasó con Hansel Batallas? Algunas semanas había rumores de que se iba Manta. ¿Sabes si avanza el Choclo Quintero? A ver. Hanselito Batallas iba a ser prestado. No sé si definitivamente, ya lo voy a averiguar, si definitivamente fue prestado. Y el Choclo ya la próxima semana empieza a hacer fútbol. Pero de aquí a que tenga ya la recuperación como para jugar van a tener que pasar un mesecito más, creo yo, para que el Choclo esté ahí. Óscar, buenas noches. Cárdenas y Ceballos tienen que jugar juntos. Con ellos Liga juega bien al fútbol. Es que va a depender de muchas circunstancias. De cómo se para el rival, de cómo esté Liga. Y sí pueden jugar juntos y pueden ser interesantes. De hecho, en algunos pasajes del partido anterior jugaron bastante bien. Eso es verdad. Un saludo para Aníbal y para Don Óscar. Siempre pendiente de las transmisiones. Aguante la U. Apoyándolos desde Cayambe. Gracias. Neymar le dio la victoria católica. Muy buena victoria de Católica. Equipo que venía de capa caída. Es el último en la tabla de posiciones. Y ahora acaba de ganar Católica. Qué buena victoria del cuadro camarada. Pedro Quiñones, volante de Emelec. El siguiente invitado aquí en nuestra programación de Ego Deportes. Jugábamos bien y quizás empatábamos en local. Y bueno, ahora se jugó bien y se ganó. Entonces, eso yo creo que nos respalda. Nos llena de alegría, de mucha satisfacción. Y nos hace seguir esforzándonos al máximo. Trabajar duro día a día. Y ya pensar en este rival que tenemos que es independiente. ¿El grupo está mentalizado en conseguir ese objetivo que es llegar a diciembre a la final? Perdón. ¿El grupo está mentalizado en conseguir el objetivo en diciembre? Sí, sí. Está mentalizado. La verdad es que nosotros nunca hemos bajado los brazos. A pesar de las adversidades. A pesar de que quizás a veces hay partidos que se nos complican. Nosotros nunca bajamos los brazos. Ahora ante Independiente no va a ser la excepción. Un rival difícil. Ya lo que pasó contra la Liga ya es historia. Y nuestra mente hoy por hoy está única y exclusivamente concentrada en poder sacar resultados positivos de ahora en más. El día sábado no va a ser fácil. Y pues bueno, vamos a hacer todo lo posible. Estar concentrados los 90 minutos para poder salir victoriosos de este partido. No separados. Estar ordenados en cada una de nuestras líneas y desde ahí partir. Desde el orden táctico que va a ser fundamental. Pedro, ¿cuáles son los mayores obstáculos que tiene Emelic para conquistar la etapa? Los mayores obstáculos. Muchos. Muchos. Porque todavía nosotros tenemos vida en la Copa. Todavía tenemos aspiraciones en la Copa. Y por ende pues obviamente sabemos que tenemos viajes. Tenemos que viajar a Argentina. Quizás en esta segunda etapa el equipo ha tenido ese aire en cuanto a la preparación. Porque obviamente en la primera etapa no lo tuvimos por un tema de la seguida de partidos. Y obviamente nunca hubo ese espacio para que el equipo pueda trabajar no solamente en lo físico sino también en la parte táctica. Pero bueno, hoy lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo día con día. Más allá de que se gane, se pierda ese empate, siempre el equipo trata de corregir muchas cosas. A la interna o dentro del terreno de juego siempre se tratan de corregir muchas cosas. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Pedrito, tres partidos, siete puntos, un repuntar, un florecer futbolístico para el equipo. ¿Cómo lo viste? Bueno, si bien es cierto se han ganado partidos, pero nunca nosotros vamos a estar conformes. Siempre vamos a querer más, siempre vamos a querer crecer cada día como equipo. Que eso es lo que se quiere. Acatar siempre las disposiciones del técnico. Nunca, y soy de la idea, siempre cuando declaro digo que nunca ha habido de parte de ningún jugador el reproche de por qué pone línea de tres, por qué pone línea de cuatro, por qué pone... Más allá de lo que se escuche fuera de acá del club, nosotros siempre hemos acatado las disposiciones del cuerpo técnico. Quizás a veces los resultados no se han dado, pero nada ha sido por un reproche de parte de nosotros hacia el técnico o del técnico hacia nosotros. Hay el respaldo 100% hacia el técnico y el técnico hacia nosotros. Entonces, de esa manera nosotros vamos a seguir trabajando duro, vamos a seguir esforzándonos al máximo. Sabemos que tenemos una hinchada que nos respalda. Hay algunas preguntas por aquí, no vamos a responderlas. A ver... Ya de la gorrita al pan, el programa ha estado escribiendo, dice Adriana Vargas, pero no sé a quién. Mar Artur Monar. Saludos desde Seattle, Estados Unidos. Oscar Porpeto. Jaja, con respeto, dice. Y qué lujos de programa. Sé trabajar escuchando en las mañanas. Gracias por sintonizarnos. La verdad es que yo creo que el programa que tenemos en la mañana es un lujito. Yo difícilmente puede haber un programa de esa magnitud, de esa calidad en las mañanas. No quiero ser petulante, todo lo contrario, no mi lado, pero me parece... O por lo menos voy a decir que yo me lo disfruto muchísimo, la verdad. Muchísimo. ¿Qué más? Saludos a mi familia en canoa. E-A-B-A-19. Saluda a la gente en canoa. ¿Quién más? Chala jugó bien el miércoles. Qué pena la lesión. Sí, es una pena, pero ojo que no está descartado, ¿ah? No está descartado. Lo que a doctor Patricio dice. ¿Quién es ese doctor Patricio? Para bloquearlo. Esta noche no estamos con contemplaciones. El primer patán que sale y lo vamos bloqueando, por supuesto, para que no hayan inconvenientes. Bueno, disfrutándome mi cervecita latitud cero. Salud. Ah, riquísimo. Bueno, si ustedes tienen... Ahí está este doctor profesor. Bloquéalo allí. Sí, este es un pobre enfermo. Bueno, si usted tiene un carro usado y quiere venderlo y no sabe cómo hacerlo, dónde hacerlo, es facilito. Yo le voy a recomendar Megacard. No tuvimos el resumen del programa de la mañana, ¿no? Bueno, pero ya nos alcanza el tiempo. Megacard te ayuda. Deja tu carro en buenas manos. No te dejes sorprender. Nuestra garantía es la seriedad en los negocios y en el cuidado de tu carro. Megacard, ubicados en las 6 de diciembre. Y Bosano, salida del túnel Guayasamín. Podemos tener el comprador de tu auto ya en Megacard. Teléfono 099-9736-379 o el 3331-865 de Don Fabián González. Página web www.megacardfg.com Y si se trata de camiones, bueno, Sinascar, el poder del respaldo te invita a su bodegazo 2017. Ven y ponle el precio a tu nuevo camión. Encuentra camiones Don Fend de 2,5 toneladas hasta cabezales Sinotrac de hasta 48 toneladas de arrastre. Crédito directo. Recibimos tu auto usado como parte de pago 5 años o 5,000 kilómetros de garantía. Te esperamos en la matriz Quito, Eloy Alfaro y José Queri, en Guayaquil, en la avenida Juan Tanca, Marengo, kilómetro 1,5. O en todos los concesionarios Sinascar a nivel nacional. A toda la familia de EABA19 en Canoas. Un abrazo para todos ellos. Perfecto. También llega a nuestra promoción a nombre de Chevrolet. Presentamos el totalmente nuevo Chevrolet Sale 2018 con asistente de arranque en pendiente. Un auto para crecer juntos. ¿Cómo sirve esa asistencia de arranque en pendiente? Con Chevrolet, find your rods. Y con camisería inglesa, la imagen que enamora, que el 20 de cada mes tiene el 20% de descuento en todas las compras y en absolutamente todos los locales de camisería inglesa, la imagen que enamora. Búsquenos en los diferentes centros comerciales de Quito, Guayaquil, Cuenca y la ciudad de Ambato. ¿Qué más? Hablando solo de fútbol y sería buena semana si le ganamos al City. Por supuesto. Debería ser una buena semana si eso ocurre. Perfecto. Nos despedimos, señoras y señores. Muchísimas gracias por su atención. De este lunes al siguiente, nace el primer semanario deportivo en Quito. Circulación gratuita en las mañanas a las 7 y 30. Se va a llamar E-Gol, el semanario deportivo. Cordial invitación hecha y también lo vamos a tener en digital desde nuestro app o en nuestra página web. Un abrazo para todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Estás a punto de vivir. A punto de experimentar. La verdadera velocidad de la fibra óptica en tu hogar. Celerity. La conexión de internet al alcance de todos. Únete y supera nuevos niveles. La mejor conexión de fibra óptica a velocidad real y sin límites. Acércate a tus seres queridos. Disfruta de una conexión a otro nivel. Y comparte esos momentos de película. Desde hoy, tu hogar no será el mismo. Celerity. Vive la verdadera velocidad de la fibra óptica en tu hogar. Celerity by punto net. ¡Gracias! Clete!